Música 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 Más información www.mesmerism.com 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 Gracias a Dios, estoy disfrutando sanamente, tomando sodeita, no sé de quién es, o tomártelo, y el vago, atrasado, atrasado el vago, bueno señores, así lo hemos pasado acá, qué chivo, qué chivo, la verdad, la verdad, lo hemos pasado bien y todavía hay carne aquí para la boca, dijo aquel, ya, ya, yo sé que con los bajos me dicen, hey, ni comí, pero la carne, yo estoy lleno, ni la comida, ya, vamos a comer, ya, vamos, ¿cómo hacen los de la película de, vaya, miren la pantalla, este es el que me gusta de este trabajo, que uno conoce amistades, conoce gente, personas de todas partes, de toda, con diferente humor y toda la onda, pero estamos aquí, somos uno, somos una familia, los Red Riders, ah, los hombres de negro, se llama la película esa, ahí estamos señores, bendiciones, bendiciones, yo voy a comer, porque, bueno, estaba comiendo, no podía estar, estar grabando, pero ahorita ya, todavía no despierta la hálito, y el mero, porque el cito que dice, abarra todo el costado, ¿Furga? Claro, mirada, si sale, bueno, gente, aquí estamos ya, aquí está Cési, y el cabal, preparando, el mero, hay que despedirarse, que rico, y el mero, el mero, y el mero, entonces, yo marmiento, un barsito, un mundo, un macheto, ojo, y el hagancia, y el gero, y el carnaval, y el gero, hay eso, eso, y acusar, que hay eso, y el padre, el mero, y el mero, La necesidad sujeta Ah, con el chile, sí, huele rico, pero A mí acá también Algunas cositas Prácticamente me he tomado La voz se llama la neurona La neurona La neurona La neurona Dale, dale Empieza a sacar un llano ¿Tú quieres agarrar algo de eso? ¿O no? ¿Qué es lo que te pide? 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 Gracias por ver el video 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 Este ya está ahí desesperado Ceci Ceci Gracias por ver el video Pulgarcito Pulgarcito Bailarini Nos vemos Pulgarcito Bailarini Ahí estamos Bueno vamos a despedir De los demás acá Ya les digo Ahí queda toda la información En la descripción del video Y pues no olvides No olvides Cuidate Cuidate Gracias por compartir Ahí estamos chivo Chivo Hey salud Miren la mini production de los Travelleros Ya te entiendes Ey déjenme contarles que se sintió mal la niña Hoy que andábamos allá en el ¿Cómo se llama? En el complejo Pero gracias a Dios ya está bien verdad Todo tranqui Vale me llega Eso Adiós Adiós Bueno bueno Ahí estamos señores Este Pendientes Gracias Gracias Si puede hacer ahí Si hombre Vaya está bueno Que lleven todos los preparos Y ahí pues Incluso a mi familia Han quedado Con la chile De probarlo Porque yo les he dicho Vamos a ver si lo llevamos A ver que andamos Vamos un rato Muchas gracias Estamos siempre Bendiciones Ahí estamos señores Órale órale Ojalá se pueda hacer el finde Si hombre Órale Limón va pues Entonces nos vamos Vamos